Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal informativo Yo Emprendo. Recuerda darle like, compartir la información y suscribirte. Hoy les tengo noticias importantes sobre el pago confirmado de devolución del IVA. Así que atentos, por favor, quédate hasta el final. Bueno, recuerden que nuestra página oficial es devolucioniva.prosperidadsocial.gov.co Allí tú puedes consultar si eres beneficiario de devolución del IVA. Recuerden que hubo 61.000 personas que le giraron el pago, tanto de devolución del IVA como ingreso solidario. Por lo tanto, estos cupos seguramente van a quedar disponibles para que más personas sean beneficiarias. Así que, por favor, tienen que estar muy atentos. No porque ustedes no hacen parte del programa, no quiere decir que los tengan en cuenta para más adelante. Inclusive pueden verificar en este momento si fueron focalizados. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ingresar la cédula y colocar, no soy un robot. Es importante. Recuerden que también hubo un formato del 15 al 21, ¿sí? De donde ustedes informaban las novedades, ¿sí? Que tuvieron del programa. ¿Cómo así? ¿Qué novedades? Sí, hubo un formato, ¿sí? El cual ustedes debían de llenar la persona titular, ¿sí? Y una era para cambiar la información del contacto, cambio de documento de identidad, de titular, de fecha de nacimiento, cambio de nombre de apellidos, retiro del integrante del hogar, corrección ya que de pronto el titular falleció, ¿sí? La validación de los registros en las bases de datos, la duplicidad del documento, bueno, en fin, hubo unas novedades por corregir. Recuerden que los beneficiarios de este auxilio que se va a realizar el tercer pago esta semana, atentos que ya les digo la fecha, ¿sí? Son los beneficiarios de pobreza extrema, inclusive los que están en Familias en Acción y Colombia Mayor. El pago que se va a realizar es el tercer giro que corresponde a los pagos de mayo y junio. Recuerden que devolución del IVA se hace, ¿sí? Seis pagos en el año, ¿sí? Por 76 mil pesos cada uno, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a lo más importante que es a la fecha de pago. Bueno, yo le escribí a Supergiros, Supergiros me dio la información. Debo destacar que el servicio de Supergiros es demasiado bueno, ¿sí? Aquí le informan a usted si tiene dudas de devolución del IVA, ¿sí? Y inclusive le dan las diferentes opciones para que usted verifique, ¿sí? Qué pagos hay. Entonces en este momento me informan que el pago de devolución del IVA dice, Hola, buenos días, los pagos de la devolución del IVA inician este 16 de julio, ¿sí? Entonces, fecha oficial de devolución del IVA, 16 de julio, amigos. Ya saben, 16 de julio. También está en una noticia donde el doctor, inclusive Edgar Picón, informa sobre el ingreso solidario, Susana Correa, que hay plazo solo también hasta el 16 de julio para realizar el trámite para aquellos que recibieron tanto pago de devolución del IVA como de ingreso solidario. Entonces, si tú fuiste suspendido en ingreso solidario, por favor, debes de ir a acercarte a un punto de Supergiros o una realidad del municipio, solicita el consentimiento para ser activado en el ciclo 17, que es el mes de agosto, diligencia la firma y entregas este consentimiento. Cuando el documento sea remitido por el punto de pago de prosperidad social, vas a quedar reactivado. Esto aplica para los titulares, ¿sí? de una misma familia que recibieron ambos pagos, tanto de devolución del IVA como ingreso solidario. No significa que la misma persona que recibía ingreso solidario y devolución del IVA fue la suspendida. No, en algunos casos es el núcleo familiar. Puede ser que la mamá recibía ingreso solidario y el papá esta vez recibió devolución del IVA. Entonces, esa persona que recibió devolución del IVA es la que debe ir a firmar este consentimiento para seguir recibiendo ingreso solidario. Así que, por favor, muy atentos. Ya Prosperidad Social seguramente ahorita va a informar esta novedad. Entonces, ya saben. Pago, devolución del IVA a partir del 16 de julio. Recuerden que los pagos son de manera escalonada. Y recuerda suscribirte a nuestro canal informativo que se llama Yo Emprendo. Nos puedes buscar como Yo Emprendo Ingreso Solidario, Yo Emprendo Familias en Acción. Recuerden que aquí damos diferentes noticias, no solamente de los programas de las ayudas sociales, sino información que les puede beneficiar a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones para todos.